El conductor de Expo Look fue nada más y nada menos que Matías Ale. Con él conversamos un ratito acerca de su profesión y lo que estuvo realizando ahí, donde muchas mujeres lo ovacionaron. Compartimos esta nota con todas las guapas. Y acá vamos a hablar con Matías Ale, como todas, seguramente todas las guapas saben, y se mueren por él, por un soltero súper codiciado, ¿o no? Bueno, lo tenemos acá en la ciudad de Salta, y precisamente, ¿a qué viniste Matías? Primero, a deslumbrar a todas las guapas, seguramente. Pero contanos un poquito por qué es tu paso acá por la provincia de Salta. Bueno, primero, buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque me contaron que en Salta está lleno de guapas, así que dije, es el lugar donde tengo que ir. Además fui invitado por los amigos de Expo Look, así que vine a hacer la animación del evento este, y la verdad que me encontré con una muy grata sorpresa por la calidad de la gente, por cómo está armado todo esto, por el mega show que es, por las personalidades y los artistas que han sido convocados, la verdad, increíble. Así que nada, hoy domingo y mañana lunes seguimos con este Expo Look para poner, y para que la gente que se dedica a embellecer a las guapas, vengan y aprendan más, ¿entendés? Así es, están aprendiendo acá. Y bueno, en nuestro blog nosotros siempre vemos los secretos y los tips que tienen los famosos para estar lindos, tanto interiormente como exteriormente, porque si uno está muy bien por adentro, se nota por afuera. Entonces, ¿algunos consejos que vos nos puedas contar y nos puedas decir? Sí, yo, bueno, trato de cuidarme, tengo mi personal trainer que se llama Daniel Meaglia, que de hecho trabaja acá en Armonía, en el estado acá de Salta también, donde estoy hospedado en estos días, y la verdad que no paran de mimarme, y yo digo todo que sí, yo no sé, digo, no, me hago el rubro, el duro, no, yo, ¿te querés hacer masajes? Sí. ¿Querés hacer piedras? Sí. ¿Hay un fango nuevo? Sí. ¿Querés un coso de chocolate? Sí. ¿Querés que te hagamos un coso de electromagnetismo? Sí, hacerlo, pero... ¿Querés que te hagamos un coso de electromagnetismo? Sí, me gusta. Me gusta todo. Me gusta que me mimen. ¿Y ahora, y si te dicen, tenemos que salir a correr por el cerro acá a las 7 de la mañana? No. Esa es lección, no. No, salir a correr o andar en bicicleta, no sé si a las 7 de la mañana, tiene que ser, a las 7 me estoy acostando, tiene que ser en un horario tal vez un poco más... Bueno, poner a las 7, después de almorzar, salimos a correr acá por el cerro. Sí, ahí sí. Pero yo soy más del tardío, yo me gusta más tipo 7 de la tarde, 6 de la tarde, ahí sí yo te acostumbré a ir al gimnasio, a andar en bicicleta. Ahí sí, te salgo, te corro, te voy a andar en bicicleta, ahí sí, un partito de fútbol, como he jugado acá en Salta con los nocheros. Sí, hay muchas formas de cuidarse. Bueno, simplemente darte las gracias por haber venido a la provincia y que le mandes un saludo enorme a todas las guapas. Pero un beso enorme a todas las guapas salteñas, a ver si en estos tres días puedo encontrar alguna guapetona salteña que me den, hace un poco de cariño nada más, nada, un beso enorme. Chau, que Dios los bendiga y gracias, chau.